Ahora con lo mejor de lo nuestro, Don... Y Emil Jambay Y los Alfonso Irán ¡Esta, Mario! ¡Qué barquito de querida! Hay todas las mojitas, yo por tu pepe en la ciudad, por esa edad Me dejó bien que se desfrutaba, por la mamá de Chihuahua La bella negra en el canto, ven ahí, se preciaba y un pendeced Baja de acero, sale en la madre, y se calzare con acero ¡Oh, oh! ¡Qué barquito de querida! Y si le miré el carnet de la letra, si me ensangue la nota El nubarquito de las escalitas, el peinco de de tu paz Aún se juega, no se me miran, ya salvemos el saludo Pero las cepillas no nos íbamos y ochal a pecorán ¡Vamos! como aquí con la alegría de la alma de un mundo de creer. Ella oí desde que nací en cuarenta, como así el canto en este año te amanece bien. Con ella y dice otro flamor a comer este canto, que no sé qué va a comer si no hay ningún trofe. Ella oí desde que nací en cuarenta, y el que en qué vida me lo ve, me lo ve, me lo ve, me lo ve, me lo ve. Me lo ve, me lo ve, me lo ve, me lo ve. Me lo ve, me lo ve, me lo ve. Me lo ve, me lo ve, me lo ve, me lo ve, me lo ve. Me lo ve, me lo ve, me lo ve, me lo ve. Me lo ve, me lo ve, me lo ve, me lo ve, me lo ve. Me lo ve, me lo ve. Me lo ve. Música 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 Gracias, gracias, gracias A todos nos parece bien, sumada a la predisposición A la redundancia de los artistas Hace que este resultado sea favorable Porque estamos enriqueciendo la música paraguaya Difundida para todo el país y para todas las ciudades Y agradecemos a los pocos acá Aplaudiendo la música paraguaya Porque estamos invocando justamente esos valores Claro que sí, y muchísimas gracias También a Don Quimil Janvay A todo su equipo Muchísimas gracias porque sabemos que están de show en show De gira en gira, trabajando a full Gracias por tomarse el tiempo de venir Por todas las canciones que nos hicieron disfrutar Muchísimas gracias en nombre también De la audiencia que está presente acá Y también desde su casa Fue un lujo total tenerlos La Diana La Diana Bueno, teníamos que Hacer un festival anoche Pero vino una lluvia Pero la inclemencia del tiempo Se suspendió otra vez Los 54 años con la música De los albocinos Queda pendiente para otra fecha Que estaremos comunicando Muchas gracias Y eso es una cosa que Mili y Jayan Cuando sea otra vez el evento Vengan un día antes Y lo promocionamos acá Ya está La verdad que estuvimos promocionando el evento Y qué pena Lastimosamente Dependemos del tiempo En este rubro En este trabajo Pero estoy segura Que se va a hacer Y va a ser un éxito total Como se lo merecen En el año 54 Años de trayectoria Pero en el año 55 Ah bueno, perfecto Solo el paraguay Y por Soán Este No Una onda así Bueno Pero esto sí es productivo Porque es justamente Nuestra música paraguaya La que está sonando a nivel mundial Y con este gran maestro de la música Que es Don Demirian Bay Que hoy vino justamente A enriquecer nuestro programa Y a darnos el honor De tenerlo acá